El sueño de primer amor 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 ¡Ay, qué rico! Y ahora, ponme el mano para los dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¡Báilé, bailé! ¡Eso! ¡Ahora, suérelo! ¡Ay, qué rico! Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó. ¡Thank you! ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. Soy el que piensa en tu amor. ¿Quién te ha soñado? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te ha querido? Aunque tú no me pones de ti, mucho disfruta tu cuerpo. Me ha querido. Me ha querido. Me ha querido. Me ha querido. ¡Eso! 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 Me estoy huyendo, me estoy huyendo por ti Mi mamita y tu casa no, no puedo más Quisiera hablar, estoy alegre que si no quieres que Quiero jugar en tu casa, cuando tú estás Que a mí no me importa, ahora él Vete a tu casa, vete pa' tu casa Vete pa' tu casa Que yo me voy a cantar A cantar El cataño me va a hacer Vete a tu casa Vete pa' 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 tu casa ¡Gracias! 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 Ya voy, ¡esperá! ¡Ay, por qué! ¡Señores! ¡Dejen que los niños vengan a mí! ¡Pero aquí el hospital, meVino, sería que lo pasará lleno, con tantos muchachos que hay aquí! ¡Esa mujer, aquí pare mucho! Aquí no hay televisión ¡Hace frito en Cantaña! Oh si hace calor, aquí compraron aire, verdad. ¿Qué fue? ¿Con quién? Contigo ¿Tú o conmigo? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Esas son malas palabras ¿Ustedes no saben de qué palabra sale eso? ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Y de dónde viene esa palabra? Ah, pues eso es malo ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Vamos entonces a esa hora Yo le quiero dedicar a todos ustedes Porque a la gente que me quiere Yo los considero mis amigos Amigo es alguien que sabe todo sobre ti Y está contigo en las buenas y en las malas Y yo quiero que usted sea mi amigo Yo pues quiero ser su amigo Y te invito a que conmigo me des la mano Y baila eso Y baila eso Y quizás me lo dices Y quizás me lo dices Dame la mano y ve Dame tu mano Y baila eso ¡Gracias! Vivando el corazón Sufiel Feliz No juzgaré el amor del mí Lo diré Lo diré Lo diré Más que a ti mismo, hombre, tú seas mío, tú quieres Y pronto al instante, dame tu mano y ve Dame tu mano y ve Y cuando el vaso me suspiré Y cuando el vaso me suspiré Y cuando el vaso me suspiré Y pronto al instante, dame tu mano y ve 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 Y yo iré Oh, dame tu mano y ve Venga, 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 venga Cállate ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Beso ahí! ¡Todo! ¡Se está linda! ¡Dame tu mano ya! ¡Dame la! ¡Viva, baby! ¡Aguanta la llora! Oye, Negrita, linda, de cabellos y la Dime que tú me quieres y dame tu mano ya ¡Ya! ¡Viva, baby! ¡Aguanta la llora! ¡Mira esa rocita! ¡Dame tu besita! ¡Dame tu besita! ¡Dame tu besita! ¡Dame tu mano, baby! ¡Dame tu mano, baby! ¡Dame tu mano, baby! ¡Dame tu mano, baby! ¡Dame tu besita! ¡Para que le baile la doña! ¡ Con el don y cinco años! ¡Viva este de mi mamá! ¡Apírtala! ¡Apírtala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Vac, vac, vac! ¡Vac, vac! ¡Vamos! Se sufro, caro, se goza Se este aromón me consuelo a la corinta Se este aromón me consuelo a la corinta Se me va, baby, a la otra Y goza, baila, dale, leña, va Mira, baby, oye, leña, no me lo beso acá Se este aromón me consuelo a la corinta Se me va, baby, a la otra Agárrate la mano y vamos a hacer felicidad Se este aromón me consuelo a la corinta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!